La invasión de Rusia a Ucrania, doctor Fernando, ya cumple más de 100 días. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, la ha comparado esta semana con la pandemia del coronavirus, diciendo que la guerra declarada por Rusia a su país es el COVID-22. Aseguró que las vacunas son las armas y las sanciones, también serían unas vacunas, y que el virus que ha traído Rusia se llama odio y es más mortífero que el COVID-19. El presidente Zelensky también anunció, doctor Fernando, en su habitual alocución al pueblo ucraniano de anoche, que planea lanzar el libro de los torturadores. Explicó que se trata de un sistema de información en el que se van a recopilar datos confirmados sobre los crímenes de guerra que han cometido las tropas rusas desde que invadieron su país el pasado 24 de febrero. Recalcó que este libro incluirá hechos concretos sobre personas específicas que son culpables de crímenes violentos contra los ucranianos, no solo de los soldados del ejército invasor, sino también de sus comandantes, de las personas que dieron la orden para que se cometieran esos crímenes. En los más de 100 días de guerra, las autoridades ucranianas ya han denunciado la muerte de alrededor de 250 niños, 32 periodistas, más de 3.000 civiles y unos 31.000 soldados rusos. Recordemos que en este momento la guerra entre Rusia y Ucrania se ha concentrado, doctor Fernando, en la región del Donbass. Y sobre esto el presidente Zelensky explicó anoche que la batalla en la ciudad de Severodonets ha sido la más dura y la más difícil de lo que va de toda la invasión. Pero, sin embargo, recalcó que Ucrania está defendiendo sus posiciones y que ha infligido importantes pérdidas al enemigo. Mientras tanto, y esto preocupa muchísimo aquí en Europa, sobre todo, la Organización de las Naciones Unidas ha advertido que la ofensiva rusa contra Ucrania ha afectado, doctor Fernando, la seguridad alimentaria, también la energía y las finanzas del mundo. Antonio Guterres dice que esta guerra amenaza con generar una ola sin precedentes de hambre y miseria. Les cuento que Rusia y Ucrania representan, entre los dos, un 30% de las exportaciones mundiales de trigo. Y recordemos que Rusia tiene bloqueados los puertos ucranianos sobre el Mar Negro y por eso no se han podido exportar unas 22 millones de toneladas de cereales que se encuentran en depósitos ucranianos. Esta situación, Fernando de Martata, ha causado un aumento en el precio de los cereales y escasez de alimentos. La ONU dice que la invasión de Rusia a Ucrania podía aumentar el número de personas en situación de seguridad alimentaria de 47 millones que había a principios de 2022 a 323 millones de personas para finales de este año. El horror, el hambre, el hambre, el dolor, la guerra. Señor Putin, ¿usted podrá llevar sobre su conciencia semejante carga?